¡Muy buena gente! A lo largo de los últimos meses me han dejado en comentarios cada tanto el pedido de que haga un video sobre Van Helsing de Stephen Sommers. Estoy seguro que esperando una opinión en particular, ya sea porque no es una película de su gusto personal en general o lo que es más probable escucharon tanto hablar despectivamente de la película que un día dijeron ¡Sí, es malísima! Pues hoy vengo a hablarles desde mi opinión personal de esta película que amo y siempre voy a amar llamada Van Helsing, el mejor crossover de monstruos clásicos jamás hecho. Y sí, sé que este video va a tener un montón de haters de esta película que son del tipo ¡No, no podés decir que esta película es buena! ¡Juré sobre la tumba de mi madre hermana que jamás permitiría que hablaran bien de esta película! Pero sé que al menos voy a romper en más de uno este miedo de hablar de cosas que le gustaron mucho sin importar lo que digan los demás. Estás en el tenebroso mundo de ramas al azar, donde si no, ¡comenzamos! Antes de comenzar les dejé en la pestaña de comunidad del canal la pregunta de qué les parece a ustedes esta película. Voy a estar compartiendo a lo largo del video sus comentarios en imágenes. Recordá que también podés dejar tu opinión en la caja de comentarios de este video para que todos puedan leerla. Iniciemos por Steven Somers. ¿Quién es Steven Somers? Un director que al igual que esta película es amado y odiado por partes iguales. Creó películas que seguro las personas de mi generación amaron en su momento. Incluso quienes hoy por hoy digan que no. La trilogía de La Momia, por ejemplo. O J. Joe, que bueno, al igual que Don Thomas, me agarró un poco más puberto por lo que tenía otras cosas en mente. Pero son películas que al día de hoy sigo viendo con cariño. Pero iniciamos con lo obvio y con lo que primero resalta. La epicidad con la que aborda el director cada uno de sus proyectos. Hace necesario un mar de efectos CGI que nunca tuvo miedo de usar. Es acá donde a veces logra grandes resultados y otras veces pésimos resultados. E incluso buenos y malos por partes iguales en la misma película. Como en este caso Van Helsing tiene algunos efectos muy geniales, que se ven muy copados. Y otros efectos que se ven pésimos. Como la primera muerte de una de las novias de Drácula. Pero nunca tuvo miedo a eso. Se critican todas. Y cuando digo todas me refiero a todas y cada una de sus películas por eso. Pero si sacamos el factor nostálgico que este director tiene sobre los nacidos en los 90. Y nos concentramos en lo que logró. No puedo evitar pensar en que nadie ha podido replicar lo que crea en sus películas. Y cuando se han ido a la copia directa nunca han logrado hacer una película entretenida como él las hace. La momia por ejemplo se intentó revitalizar, entre comillas, este monstruo luego de las dos películas icónicas de Summers. Con una nueva entrega que tenía todo para ser un éxito empezando por Tom Cruise como protagonista. Pero sin embargo quedó en una película malísima que también quiso emular el universo expandido de monstruos crossover de Van Helsing. Fallando más aún ya que la conexión era para nada interesante. G.I. Joe, película muy desprestigiada casi desde su estreno por la crítica. Pero bueno ahí tenemos la película que más me ha decepcionado en los últimos años que es Snake Eyes. Que no es ni una décima parte de lo que fue la película de Summers de 2009. Ni su secuela con La Roca y Bruce Willis pudo superarla. Que venía supuestamente a complacer a los haters del director sacándolo. Y gente era una película de G.I. Joe con La Roca y Bruce Willis. Si eso no lo supera no lo intenten más y llamen a Summers de vuelta. Sí, tiene un tono caricaturesco todo lo que hace. Pero creo que sus películas fueron geniales para un público infantil y preadolescente. Quienes en su gran mayoría lo recuerdan con muchísimo cariño. Pero fueron claro juzgadas siempre por críticos de cine que a diferencia de Summers. No recuerdan lo que es ser un niño y divertirse jugando con la fantasía que nos puede ofrecer una historia. Ahora sí, la película Van Helsing de 2004 fue dedicada a la memoria del padre de Steven Summers. A quien le gustaban al parecer las películas de monstruos de la Universal. Y esto se ve reflejado en su hijo quien como dije ya había dirigido a La Momia. Pero para crear algo especial en nombre de su padre hizo este crossover. Donde veríamos a un Van Helsing rediseñado como un héroe de acción contra Drácula, El Hombre Lobo, Frankenstein y Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Pero un año antes de esta película se estrena La Liga de Caballeros Extraordinarios o La Liga Extraordinaria de Steven Norrington. Una película que no gustó mucho pero de la que sospecho que Summers vio en que fallaba para corregirlo en su película que coincidía en ciertos puntos más que nada técnicos a la hora de llevar monstruos a la pantalla. Digo que Summers estuvo bastante atento a la producción de La Liga Extraordinaria porque incluso el villano, el actor que interpreta al villano es el mismo actor que interpreta a Drácula en su Van Helsing que es Richard Roxburgh. Que dicho sea de paso a mi me encanta como Drácula. Ya presentado este contexto en el que surge esta película vamos a la trama en si. En ella se nos presenta a Van Helsing un cazador de monstruos apadrinado por el Vaticano para que vaya a cazar por el mundo criaturas malditas. Él no recuerda nada de su pasado, si a los Wolverines yo creo que ya no era problema de Van Helsing ni de Wolverines sino de Hugh Jackman que no recordaba nada porque en sus películas de esa época siempre hacía de alguien que no tenía memoria. La cosa es que tendrá que viajar como una nueva misión a la lejana tierra de Transilvania donde la familia gitana de los Valerius lucha contra el Conde Drácula. Ellos juraron que nadie en su familia entraría al cielo hasta terminar con el Conde. Y la familia ya se está terminando lo que significaría que si no lo matan quedarían por siempre condenados. Ahora, ¿por qué el Vaticano está tan preocupado por qué esta familia de gitanos entra al cielo? Cabe aclarar que bueno, los gitanos profesan diferentes religiones según el lugar de donde sean. Pero más allá de eso, ¿por qué el Vaticano está tan preocupado por qué esta gente pueda entrar al cielo? Pues... ¡Un misterio! ¡Un enorme mamograma! Pues la cosa es que Van Helsing viajará desinteresadamente al lugar donde se encontrará con el detalle de que el Conde no solo tiene de secuaces a sus tres novias vampiras, sino que también a un hombre lobo y en el pasado financió al Dr. Victor Frankenstein para crear un monstruo con partes de cuerpos exhumados. Aunque el monstruo de Frankenstein se perdió, está dando vueltas por ahí. Por este pueblito también. Bien, ¿y por qué esta amplia variedad de monstruos? Se preguntarán. Pues es que Drácula necesita la energía de alguien maldito o alguna criatura pagana para dar vida a sus hijos que esperan nacer en una especie de capullo. Esto es algo que entendí con el tiempo. No es la fuerza de la criatura la que le transmite energía a los hijos de Drácula, sino el nivel de maldición o condena de cada uno. Pues primero utiliza para este fin a un hombre lobo, pero el efecto es poco duradero. Pensemos en el hombre lobo como alguien que fue contagiado de algo, que puede contagiar, pero también puede curarse. Es malvado en su forma de lobo, pero no es comparable con el insulto pagano que representa Frankenstein. Que no tiene alma, que no tiene una opción de salida a su condena y según las palabras del mismo Drácula, es el triunfo de la ciencia sobre Dios. Esto lo convierte en una energía estable para sus hijos que van a nacer de este acto pagano. Es que si lo pensamos, todo está muy bien hilado en esta película. Las razones de la presencia de los personajes están muy bien justificadas. Por ejemplo, el hombre lobo puede curarse por una inyección que posee Drácula porque si se revela a su amo y muerde a Drácula, su maldición podría matarlo en el acto. Es decir, que la mordida de un hombre lobo es lo único que puede matar a Drácula. Por lo tanto, Drácula creó un antídoto contra la maldición del hombre lobo. Y así como esto, todo está muy bien pensado y justificado dentro de este universo. Y claro, la única solución que Van Helsing tendrá para derrotar a Drácula es convertirse él mismo en un hombre lobo musculoso, estrella del metal, pecho peludo, alfa dominante. Pero es que, no sé, no existe un hombre lobo que se vea más poderoso que Van Helsing cuando se transforma. La película tenía planes de convertirse en una saga donde el personaje se enfrentara a nuevos monstruos clásicos como el monstruo de la laguna, la momia, etc. Pero las críticas a la película le jugaron en contra, por lo que se cancelaron todos los planes. Críticas especializadas, entre comillas. Sin embargo, la originalidad de la película y el cariño del público común que le gusta pasar un rato entretenido sin buscarle tanto el pelo al huevo hizo de esta película una referente durante un tiempo de otras películas que buscaban copiar la receta de Summers. Por decirles alguna que yo considero que lo logró hacer bien, aportando también algo diferente podría mencionarles Salomon King, que en lo personal me gusta mucho más incluso. Y una mala, Joe Frankenstein, que no sé cómo esa película, esa película no se utiliza como una referencia de lo que está mal en vez de Van Helsing. Joe Frankenstein no hay por dónde agarrarla. Falla, pero falla en todo. Y para terminar, claro, tengo que decir, tengo que decir que Van Helsing tiene mi Frankenstein favorito de la historia del cine. Tanto a nivel estético como en cuanto a personalidad y diálogos. Además, esta película podría ubicarse incluso como una continuación directa de la película original de Frankenstein de 1931, ya que inicia donde esta terminó, con el molino en llamas. Eso, al igual que Igor, no están en el libro original sino en la película con Boris Karloff, cuyo enfoque del personaje, haciéndolo alguien incomprendido, inspiró sin duda a este Frankenstein. Me encanta este toque teatral que le aportan las novias de Drácula, que por cierto, una de ellas es la querida actriz española Elena Anaya, por si no la reconociste en su momento, y hace acá un trabajo increíble. Pero bueno, esa es mi opinión de esta película que me encanta desde el momento en que salió. La primera vez que la vi fue apenas apareció en VHS para alquilar en el videoclub, después la he descargado con el tiempo, después la he comprado original, una edición especial, y así la he ido viendo un montonazo de veces y seguramente la voy a seguir viendo mil millones de veces más. Les he puesto en pantalla todos los comentarios que me han dejado, absolutamente todos, no he excluido ninguno, y fue una grata sorpresa ver que no hay ninguno, pero ninguno negativo. Es claro que esta película tiene un lugar en el corazoncito de gran parte de una generación. Pero bueno, son opiniones, seguro vos tendrás la tuya y es igual de respetable, así que dejala en comentarios, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones si todavía no lo has hecho, así de esa manera te sumás a la comunidad tenebrosa. Deja tu like en el video que siempre me motiva y me ayuda un montón a seguir con estas recomendaciones, con estos recuerdos, con esta creación de contenido, y con todo esto dicho, me despido. Con más asco que pena, hasta la próxima luna llena. ¡Suscríbete al canal!